Buenas tardes, feliz inicio de semana y gracias por elegir informarse con nosotros desde las 5. Hoy tengo el placer de estar muy bien acompañado, Rosalina Breton y Odalis Molina. Odalis, gracias por honrarnos con tu presencia. Muy contenta. Gracias por estar aquí, hoy tenemos mucho que informarles. Así es, hoy estamos en representación de las Antillas Mayores, pero de eso vamos a hablar más adelante. Hoy vamos a comenzar hablando sobre un tema importante, la salud. Y es que cada vez es más común escuchar que más personas jóvenes están padeciendo de raras enfermedades, incluyendo cáncer. Lo que sigue siendo un misterio es por qué. Esto es bastante serio, compañeros. Y bueno, un reciente estudio arroja nueva información que podría cambiar la manera como nosotros, en particular la comunidad latina, vemos nuestra alimentación. Y justamente hoy nos acompaña nuestra querida colega Odalis Molina para presentar este reportaje especial que tú has elaborado con tanto cariño, Odalis. Titulado Somos lo que comemos. Tú sabes que es porque lo creo, que somos lo que comemos definitivamente. Y si algo podemos estar seguro, aquí lo tenemos, estamos aquí en esta. Bueno, señores, es que nuestros abuelitos estaban correctos. Y vámonos para esta cámara. ¿Qué nos decían? ¿Cuándo nos decían nuestros abuelitos? Comida sana, vida larga. Nada está más claro que somos. Reiteramos, lo que comemos. Cada bocado que lleva a su boca contiene información clave, esencial para fortalecer las células de nuestro organismo que servirá para protegernos de enfermedades. Veamos. Pero yo siempre pregunté por qué me llevó el cáncer cervical a mí. Si yo desde que tengo memoria yo tuve mis vacunas al día, todo, todo, todo. Para mí, yo solo he escuchado que la gente es más mayor, que le salen con cáncer y no normalmente los niños. Miguel Ángel no está solo. Muchas personas piensan lo mismo. Pero escuchen esto, los riesgos de padecer de cáncer aumenta con cada generación, determinó un nuevo estudio hecho por investigadores del Bryan and Women's Hospital. Las personas menores de 50 años, nacidas en el 1960, experimentaron un mayor riesgo de cáncer que las personas nacidas en el 1950. Una mala dieta, estilo de vida dañinos y contaminación ambiental a temprana edad podrían ser los detonantes para la propagación sin control de células anormales o dañadas. No sabemos exactamente por qué. Lo que sí es importante es lo siguiente. Número uno, nutrición. Sí hay genes que pueden pasar a sus hijos. Esto es menos común. Hola, Miguel. Miguel Ángel Castillo, de 14 años, alumno de noveno grado, fue denocicado con leucemia en el 2019. Ni el primer tratamiento con quimo que duró dos años o el trasplante de médula ósea, lograron erradicar las células cancerosas que devoraban su cuerpo. Fue la terapia conocida como Party Therapy, su salvavida. ¿Qué te ha enseñado a ti esta experiencia en tu vida, a esta corta edad? Bueno, que tienes que tener fe por todo y mucha esperanza. Precisamente preguntábamos cuando llegamos que por qué tantos niños, que por qué esto sucede tan a menudo, porque después que tú te enteras cómo son las cosas. En Tunasit, en el caso de María, quien pidió no ser identificada por temor a ser deportada, la odisea de una peligrosa travesía por Centroamérica para pisar suelo norteamericano jamás le robó el sueño, sino la pesadilla de ser diagnosticada con cáncer de útero en marzo del 2020. Un cáncer tan agresivo que iba creciendo al ritmo del bebé que llevaba en su vientre. Me sacaron el tumor, me quitaron muchos ganglios, me hicieron una icerectomía parcial. Pasa la tempestad, cuando de repente durante una cita rutinaria le notifican que el cáncer de útero regresó y con más fuerza. Después decidí la cirugía porque yo tengo sueños. Quiero ver crecer a mis hijos. Quiero ver a mi mamá, que tengo mucho que no la veo, a mi hermana. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a nuestra comunidad latina? Por ejemplo, cáncer del hígado, cáncer del estómago y más avanzado cáncer de colon. Entonces, y nosotros, gracias a Dios, tenemos métodos para prevenir y detectar estos tipos de cáncer. Entonces, es muy importante para las mujeres hacer la mamografía, para detectarlo lo más temprano para curarse. Cáncer de colon se puede prevenir con colonoscopía. Parte de la prevención es una nutrición balanceada que ayuda a reducir los riesgos de padecer de ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas. Incluir más vegetales, alimentos altos en fibras, limitar las azúcares añadidas, eliminar el alcohol y, muy importante, añadir los ejercicios en nuestra rutina diaria hará la diferencia en el futuro. Carla Chiboyo, dietista clínica del centro de Ralph Lauren de Memorial Sloan Catering Hospital, aclara que esto no significa que tengamos que eliminar por completo las carnes. Por ejemplo, el Instituto Americano de Investigación de Cáncer recomienda reducir la cantidad de carnes rojas, a consumirlo entre 12 onzas a 18 onzas por semana, mientras menos mejor, ¿verdad? Y lo que sí también establecen es limitar lo más posible las carnes procesadas, como lo es la tocineta, el jamón, el salami. Mientras que Carla Salinari, coach de nutrición integral, autora del libro de nutrición y cocina vegana latina, Bianna Welles Kitchen, insiste, tal como su colega anterior, que los buenos hábitos diarios de alimentación dictan a largo plazo las visitas al doctor. Carla, en nuestro carrito del 47 vamos a poner los alimentos más poderosos que tienen que estar ahí presentes. Todos estos alimentos son súper buenos para nuestra salud, pero ¿cuáles son los más poderosos? Déjame enseñarte. Vamos a empezar con el ajo. El ajo es muy poderoso porque es un antibiótico natural. Los pimientos, ¿sabes que los pimientos tienen más vitamina C que una naranja? También las lechugas, pero ojo con las lechugas, que sean espinacas, arrugula, por ejemplo, las nueces y las semillas que son altas en grasas saludables. También las especies, por ejemplo, el comino, el orégano, el ajo, la cebolla y por último, muy importante, el cúrcuma, ya que el cúrcuma, también conocido como turmeric, ayuda a bajar los niveles de inflamación en el cuerpo. Y también cuando se consume con pimienta negra, es aún más poderoso para nuestro sistema inmunológico y para también el sistema digestivo. Si bien no tenemos control directamente de las mutaciones genéticas hereditarias o la contaminación ambiental, sí podemos elegir el combustible que le damos a la máquina más perfecta, jamás creada, y es el cuerpo humano. ¿Crees que algún día nosotros podamos erradicar el cáncer? Por eso estoy en el trabajo de ser oncóloga, y si no a mí, a lo mejor a mis niños, pero nosotros sabemos que si no podemos erradicar cáncer en esta vida, podemos cambiarla a una enfermedad crónica, donde nuestros pacientes pueden mantener una vida con una calidad de vida también. Y definitivamente eso es lo que queremos escuchar. Para que tengan una idea nada más, en el 2018, el Instituto Americano de Investigación de Cáncer diagnosticó aproximadamente cerca de 66, 67 mil nuevos casos de cáncer en hombres hispanos y casi 82 mil nuevos casos en mujeres latinas en los Estados Unidos. Entonces, importante saber, ojo con esto, que el alimento que incluye en su plato marcará la diferencia y el riesgo de padecer de enfermedades crónicas, incluyendo cáncer en el futuro. Y esto demuestra claramente que comer bien es una inversión a largo plazo. Si nosotros nos alimentamos saludablemente, podríamos tener una vida casi perfecta. Pero de igual manera, si comemos lo que no debemos comer, lo que hacemos es quitarnos años de vida. Es como una alcancía. Si le echamos dinerito poquito a poquito, vamos a tener bastante y la salud se puede ayudar. ¿Tú sabes qué? A mí me da gracia porque a veces cuando nosotros estamos hablando con nuestros padres, nos dicen, niña, que tienes que regresar a lo básico. Oígame, hay que regresar a lo básico, cocinar en casa y comer saludable y balanceado. Y yo creo que ahí está la clave. Es cuestión de disciplina. Así es, y sobre todo de la actividad física, sumamente importante. Ok, hablando de disciplina, que estábamos comentando antes de disciplina, les cuento algo. Disciplina, 30 días se convierte en un hábito. De ese 30 días para cambiar su alimentación y se va a convertir en un hábito. Dicho por los expertos, no por Odale Molina, por los expertos. Y es increíble porque a veces pensamos en la medicina y claro está, la medicina puede ayudarnos en ciertos momentos de la vida. Pero nada mejor que utilizar los vegetales, las frutas, para nosotros mismos poder contrarrestar las enfermedades.